le daré cuatro palabras. Son cuatro palabras que en realidad describen todo este plan redentor de Dios. Todas tienen que ver con la sangre de Jesucristo, todas tienen parte en ella, pero podríamos envolver todo el mensaje de salvación en estas cuatro palabras. La primera es redención, de la que acabamos de leer hace un momento, redención. Bien, al considerar esta palabra, pensemos en lo que dice y dice en 1 Pedro 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados, o sea, salvos, no con cosas corruptibles como oro o plata, no es interesante que Dios haya tomado lo más valioso o preciado para decir, miren, sus bienes más valiosos no le servirán de nada. Afirmó, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la primera palabra es redención. Redimir algo es comprarlo de nuevo. La sangre de Jesucristo es lo único en existencia que podrá encargarse de nuestro pecado. Él nos redimió, nos rescató de una vida de pecado. La segunda palabra es reconciliación. Vayamos a Colosenses capítulo 1 por un momento. Reconciliación, capítulo 1, desde el versículo 19. Escuche lo que dice. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Presta atención. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, separados de Dios, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él. El pecado nos ha separado a cada uno de nosotros, de Dios. Y quienes somos salvos, fuimos reconciliados. Aceptamos a Cristo como Salvador. Su muerte en el Calvario, fuimos reconciliados. Así fue. Hay redención. Hay reconciliación. La reconciliación une a la gente. La reconciliación une a los cónyuges que se habían separado o divorciado. Y la reconciliación lleva al pecador a ser uno en su relación con Cristo. Unión, reunión y armonía. Luego está la palabra justificación. Vayamos a Romanos capítulo 5 por un momento. Justificación. Y aquí comencemos a leer en el versículo 8. Así que al hablar del amor de Dios por nosotros, ¿qué hace? Va directo a la razón suprema y el precio de su amor por nosotros. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora bien, decimos que algo está justificado cuando se declara que ya no es culpable. O sea, cuando Dios nos justifica, Él declara que ya no somos culpables. Alguien dirá, ¿acaso Dios dice, no culpable, no eres culpable, no eres culpable, no? Es la sangre de Cristo que lo hace posible. Así que si alguien rechaza a Cristo, rechaza al único que puede quitar su pecado porque Él es quien hizo que la justificación fuera realidad. Fue la sangre derramada de Cristo quien dice que fuimos redimidos, reconciliados y justificados. No es lo que hagamos, sino lo que hizo Él por nosotros. Luego hay otra palabra que es santificado, santificación. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 13. Y aquí quisiera que notáramos un versículo. Dice la Biblia en el versículo 12. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, santificar algo es apartarlo. Entonces, dice aquí que Él nos ha redimido, nos ha reconciliado, nos ha justificado y ahora nos ha santificado. Esas cuatro palabras abarcan la vida cristiana. En cada aspecto de nuestra vida, ¿qué hace Dios? Confronta el pecado en nuestra vida. Veamos la santificación por un momento. La santificación es un hecho así como lo es la redención, pero la santificación es un proceso continuo. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, si peco después de ser salvo, todo el mundo lo hace. Y Dios sabía que todos pecaríamos, así que la santificación no ocurre una sola vez. Mire, redimidos una vez, reconciliados una vez, justificados una vez, la santificación no es una sola vez, sino una y otra vez. Por ejemplo, vayamos a primera de Juan, un pasaje muy conocido, porque todos hemos invocado a Dios con este y muchos otros versículos. Bien, leamos desde el versículo 7, capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Escuche esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí se refiere a los creyentes. Fíjese, como creyentes, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, tiempo presente, nos limpia continuamente de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si estamos de acuerdo con Dios en que hemos pecado contra Él, Él es fiel y justo para, o sea, sin duda lo hará, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios nos redime una vez y para siempre, nos reconcilia de una vez por todas y nos justifica de una vez por todas. Vemos en las Sagradas Escrituras que su santificación es una vez y un proceso continuo. Conscientes de que no seríamos perfectos y no podríamos serlo por nuestra tendencia interna que llaman naturaleza pecaminosa o como quiera llamarlo, aún la tenemos, necesitamos su purificación continua, su santificación continua. Por tanto, podemos decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, la gente toma ese versículo tan conocido y al fin del día dicen, seguro que he pecado, y mencionan varias cosas, pero Señor, dijiste que si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. No lo sabemos de memoria, a acostarnos, decimos, soy perdonado. Si no tomamos en serio el pecado, y reconocemos que cada vez que pecamos contra Dios y acudimos a Él a pedirle perdón, estamos pidiendo y recibiendo perdón, basándonos en la muerte de Cristo en la cruz que dio su sangre, lo cual fue el sacrificio único por todos los pecados de todo el mundo y de toda la humanidad. El pecado es un asunto serio, y es tan serio que le costó a Dios su Hijo Unigénito. Así que la cruz no se trata de un poquito de sangre que conmemoramos en Semana Santa, no. Se trata de nuestro Dios Santo, quien al ver toda la humanidad, consciente de que todos pecaríamos contra Él y estaríamos eternamente separados de Él, a menos que Él hiciera algo al respecto a lo que comenzó en el huerto del Edén, con la primera pareja, al expiar su pecado con su sangre, y lo ha hecho desde entonces a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, y no tenemos que anticipar lo que habrá de suceder. Podemos ver la cruz, todos desde el huerto del Edén hasta que Cristo fue crucificado, anticipaban lo que vendría en el futuro, todos desde la cruz, vemos hacia el pasado, vemos la cruz de Jesucristo. Pero, mire, no es algo que solo recordamos en Semana Santa, sino que es a diario. Cristo sufrió y murió en la cruz para que pudiéramos tener una relación con Dios, y aun en nuestra debilidad fuéramos perdonados porque su amor no tiene fin. Siempre fluye para con nosotros, en nuestra dirección. Entonces, al decir, quiero estar bien con Dios, hay que terminar en la cruz. No hay otro lugar. Alguien dirá, no creo en esa cruz ni en esa sangre, no podrá ser salvo, morirá sin Cristo y estará perdido. No importa quién sea usted, quizás diga, pero Dios entiende, lo que Dios entiende es esto, que desde el principio del tiempo, cuando el pecado entró a la humanidad hasta el presente, solo hay algo que expía, paga, propicia el perdón de nuestro pecado. La sangre de un hombre, Jesucristo, cuya sangre expía el pecado, del mundo entero. Ahora, alguien dirá, ¿hay otra opción? No hay otra opción. De principio a fin, este libro habla de su venida, narra lo que sucedió, y predice lo que volverá a suceder. Jesucristo vendrá otra vez.